Hola a todos, estamos con un nuevo episodio de Esquí Rama, es la gestión aeroportuaria, básicamente controlar los aviones que aterrizan a nuestra base, darles mantenimiento y volverlos a lanzar al vuelo. En cuanto a esta compañera que tengo alemana, básicamente me envía los aviones de Germany, son aviones de más nivel que los míos, míos lo tengo de dos tipos, de clase S y clase M. Los de clase S los tengo en este hangar, aquí, básicamente tengo unos 16, y los de clase M tengo unos 4, 4 o 5, si abro el hangar, tengo 4. Los de clase S tengo unos 16 aviones de clase S, son de pequeña envergadura, muy rápidos, eso sí porque los tengo tineados, este taller, el técnico me los tinea, y los de clase S parecen mucho a los de clase M, pero ya en el nivel que estamos, de 15, ya empezamos a tener que mantener aviones de clase S y pasarnos a los de clase M. Aviones de carga por ahora el almacén no tengo lleno, por lo cual nos ha cogido un avión de carga, son muy caros, son muy caros de mantener, y por lo tanto están los aviones de carga, los tengo aquí en el nivel de clase S. Conforme los aviones van teniendo más categorías, se pasan de clase S, los tuneo y los paso ya a clase M. Un avión de clase S puede llegar a clase M tuneándolo, dos o tres veces, lo puedo llegar a pasar a clase M. Por ahora, tengo muchos compañeros y compañeras de otros países, pero los de Alemania responden mejor a los negocios, son ya típicos para los negocios. En cambio, otros países, como pueden ser Inglaterra o Italia, no están respondiendo por ahora al intercambio de aviones. Por ahora, el intercambio de aviones es con el que, con el que, básicamente, pues, responda, ¿no? Que no responde o no le envió a los aviones. Tengo estos jets que son primaverales, por estar en una estación de primavera. No es que recable estos jets privados de clase M. No lo está, pero a cambio de unos cuarenta rollos de película, aquí tenemos un rollo de free flight, donde están estos aviones de clase M, estos aviones de clase M, son rápidos, son muy, muy potentes, y ahora los he tuneado para que vayan a más velocidad, y la verdad es que es un gusto lanzarlo a otros países, retornan muy rápidos. Estos dos turbos M, también son de clase M, son muy, muy rápidos, los he tuneado, también, bueno, si no los tuneas, suelen ser de clase S, pero tuneados ya, turbo M, son clase M, y son, son muy buenos. En cuanto a estos dos, son aviones de acrobacias, pero son muy lentes, si no vienes a un país, pueden tardar ocho horas, que retornen, con lo cual de estos dos son muy lentos, pero es mucha gracia porque unos colores muy vistosos, y de mil doscientos cuarenta, más o menos, la tecnología, pero tardan mucho, son de ocho horas, creo yo que los voy a poner en hangar, y ya no, los voy a sacar más estos dos aviones. En cambio a estos de turbo M, ya pertenecen a una fase M bastante interesante. Hasta aquí, nada más. Hasta luego. 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 Hasta luego.